Buenas a todos, estamos aquí Kimmichoncrane y vamos a traeros la rotación de campeones semanal semana 15, temporada 3 por supuesto y vamos a empezar por el personaje nuevo que han puesto en su semana gratuita que es Lissandra Lissandra es un personaje que hace bastante bastante daño es un mago que va al medio hace daño AP, está escalado AP o semanal y lo especial de Lissandra es que tiene un rango limitado aunque tiene una buena movilidad gracias a la E y se hace bastante bien gracias a la ultimate y a la W la W mete un clavar en área deja a todo el mundo clavado y la ultimate pues si se atira sobre ella misma se vuelve inmune, o sea puede tener un reloj y luego tirarse el segundo reloj o sea el reloj comprado o sea que eso es mucha ventaja para ser un mago que se mete a distancias cercanas ¿vale? recomiendo pillarle cierta resistencia física y mágica y luego por supuesto AP ¿de acuerdo? Careta la va muy muy bien también luego tenemos a Rengar Rengar es un personaje que ha sido nerfeado hasta la saciedad ¿vale? hasta la saciedad están por ahí trabajándolo dicen que van a hacer un reward de habilidades como lo hicieron a Shinzao y bueno Rengar la verdad es que es un jungler lo bueno es que de Rengar es que no gasta recursos usa como unas cargas de furia ¿vale? y si tiene 5 cargas pues hace efectos adicionales con sus habilidades ¿vale? también tiene un objeto en especial que lo puedes comprar es un colgante para hacer el no-balling pero claro lo tienes que comprar solo si te va bien si no no Rengar a mi me gusta llevarlo a la jungla la verdad porque con la ultimate está bastante bien para gankear aunque en la línea también va bastante bien bueno entre comillas y en la línea lo que puedes hacer es ir a gankear otra línea también con la ultimate la ultimate te vuelve invisible y detectas a todo el equipo enemigo ¿vale? bueno vamos a pasar al siguiente campeón que es Nocturne Nocturne es un campeón que a mi me gusta bastante es jungler mayormente usa maná y Nocturne tiene daño y velocidad de ataque adicional de base tiene un CC bastante decente gracias a su E que también que también hace un daño mágico pero bueno es algo su W es una pompa como un veloz de la edad un veloz de la edad que le da protección frente a un hechizo y la ultimate es perfecta para gankear ¿vale? con la ultimate puedes gankear muy bien o iniciar peleas y tirarte hacia el carry de forma sádica sin ultimate también puedes gankear bastante bien gracias a que la Q da velocidad de movimiento si pasas por el charco y el feal que metes cuando él no te está al lado tuya ¿vale? la verdad es que en Nocturne está bastante bien por cierto Nocturne es un glea como le sale de la polla un glea bastante sobrado luego tenemos a Elise Elise es un personaje que puede ir a mid a top o a la jungla usa maná aunque en forma de araña no lo usa y se caracteriza por por tener un combo bastante letal gracias a que con la Q quita bastante porcentaje de vida y con la Q de araña quita también porcentaje de vida pero de vida que le falta con lo cual es que quita bastante daño con la E de humano puede estunear no he dicho que Elise usa dos formas como si fueran y dale pues lo digo Elise usa como si fueran dos formas y una forma es una araña y otra forma es una humana la forma humana es más a distancia y la forma araña es más de melee con la forma de araña se tira en la E sin tangentear a nada te vas hacia arriba y te vuelves invulnerable durante dos segundos y luego le dices dónde caer tienes que caer sobre algo enemigo pero bueno recomiendo pillarle AP y una capa de fuego solar y poco más careta también le viene bien vamos con el siguiente Kailin Kailin es un AD Carry que se caracteriza por tener una gran distancia de ataque básico disparar desde muy lejos con lo cual puedes hostigar a base de eso simplemente aunque también puedes hostigar por supuesto con la Q que tiene un rengo aún mayor las trampas que son la W espotean la zona que coloca momentáneamente y si la pillan pues puedes escombearle con una Q al que la haya pillado también lo que puedes hacer es pues con la E huir del combate o acercarte a él ya que puedes usarlo al revés para acercarte o para alejarte también atraviesa paredes la última te ejecuta a gente que esté a mucha distancia que esté intentando oir o algo y la verdad es que Kylin me gusta bastante por eso es que yo no soy bueno de AD Carry y con Kylin puedo jugar bastante seguro gracias al rango que tiene tiene muchísimo rango vamos al siguiente que es Gemendinger Gemendinger es un mid que le van a hacer un rework porque no está demasiado bien aunque la de 3 sí va decente la de 3 no va mal Gemendinger se caracteriza porque es un nota que pone torreta y no deberían de hacerle un rework sino simplemente cambiarle dos pequeños detalles pero bueno en fin ellos verán Gemendinger tiene un CC bastante bueno gracias a la E que stunea la última hace que las torres ralenticen y se regeneren y que más tiene Gemendinger la W quita bastante que son unos misiles que lanza o sea que en verdad no está mal si no fuera porque porque por ejemplo la W no prioriza campeones y la E va a una velocidad que que corriendo te alejas de ella ¿vale? o sea moviéndote te alejas de ella vamos al siguiente campeón Zona Zona es uno de los mejores soport y me diréis ¿por qué? pues bueno porque Zona puede hacer daño y dar un aura de hacer daño de poder habilidad y de daño vamos da daño y poder habilidad a los aliados Zona puede curar y dar resistencia mágica y física gracias a la W y Zona puede dar movimiento con su E ¿vale? con lo cual tiene ahí o sea puede otorgar cualquier beneficio que ella quiera pues si no fuera poco con su idioma te tiene un stun en área bastante bastante grande que puede determinar una pelea de equipos si se hace muy bien ¿qué más tiene Zona? es muy fácil de manejar no tienes que trajetear siquiera simplemente te pones te apetujas un poco al rango y y sabrás cuando tienes que curar o sea a qué rango puedes hostigar y todas esas cosas y y la verdad es que va muy bien Zona va muy muy bien yo la recomiendo siempre o sea para mí es el mejor support a no ser que el equipo lleve mucho AD en cual en cual caso el mejor Taric ¿vale? vamos a ir con el siguiente campeón que es Galio Galio es un tanque que suele ir a mid para contraer un poco al AP mid enemigo puesto que Galio es el tanque anti AP o sea Galio mientras más resistencia mágica se ponga más AP tiene con lo cual es bastante counter de todos los mids ¿vale? ¿qué más tiene Galio? Galio tiene una última tecnarea bastante bastante potente que atrae a toda la gente sería más o menos de rango como la de Mumu pero es canalizada y atrae a la gente hacia Galio tiene un escudo bastante curioso que en verdad sube bastante resistencia mágica y física creo recordar que se lo puedes tirar a quien quieras y si ese quien quieras es golpeado tú te curas la coge en un método de estigamiento bueno aunque va bastante lento en sí el misil y la E va bastante rápido y da velocidad de movimiento y hace daño claro que le dé ¿vale? ¿qué más tenemos? tenemos a Chaco Chaco es un personaje que va normalmente a la jungla y Chaco Chaco es bastante bastante bueno en cuanto a hacerse la jungla pero es mejor en plan de o sea como se haga un kilo o dos Chaco va a reventar la partida literalmente o sea Chaco va a reventar la partida hasta que llegue el late game en el que pues bueno Chaco no es tan tan bueno ¿qué características tiene Chaco? pues bueno Chaco puede blinquear en sigilo con lo cual puedes puedes pues bueno estás tú tan tranquilo y te aparece Chaco en la tuya y te dice hola ¿qué haces? ¿vale? con su W puedes poner una caja que si es un buen Chaco la pones en la dirección a la que vas a huir y te come en la caja cuando estás huyendo la E ralentiza y la última te saca una copia suya que puedes manejar y puedes bueno puedes meter bastante troleo con eso ¿no? Chaco se puede montar AD o AP yo lo recomiendo AD para que late game vaya mejor porque AP va muy bien al principio pero a late game si quieres hacer algo tienes que o petar un arbusto de trampa de 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 cajas o mandar tu copia para que explote en medio del equipo enemigo ¿vale? o sea es un poquito complicado no tiene tan buen efecto como como Chaco AD que puede deleterar al carry enemigo por último tenemos a Sivir Sivir tiene pues bueno Sivir creo que le iban a hacer un reward también de habilidades y no sé si si de de modelo también y Sivir no es tan tan mal la E de Sivir le permite sacarse un escudo como si fuera velo de la muerte y si le rompen el escudo recupera maná la Q es un método de hostigamiento que tira un un shuriken bastante grande hacia adelante y hace daño la W lo que hace es aumentar su ataque básico con con un ataque que rebota entre los enemigos ¿vale? creo que la W reseteaba el tiempo de autoataque o sea que lo mejor sería hacer un autoataque y luego una W y la última T está bastante bien porque da velocidad de movimiento velocidad de ataque y a los aliados también le da velocidad de movimiento y de ataque ¿vale? con lo cual puedes hacer un pusheo bastante grande y ya está yo creo que no hay más no hay más por aquí ¿no? recomendado de de esta ¿no? vamos diría yo OP OP de aquí diremos Zona Elise empieza en mid game a meter bastante Shaco como como se haga algún kill Lissandra también mete un montón ¿vale? y ya está como jungler pues bueno nocturne pero no es tan determinante nocturne lo que pasa es que canquea muy muy bien y junglea muy bien es muy firme jungleando ¿vale? y ya está ahora sí pues bueno espero que os haya gustado like favorito y todas esas cositas y nada pues pues nos vemos prontito ¿no? venga nos vemos ahora ¿vale?